saludos para todos mis seguidores en este canal de proyectos de alemania live para todos mi gran salud desde alemania bendiciones para toda la familia vamos a seguir en este canal de proyectos recuerden suscribirse en el canal darle like hacer comentarios comenten todo lo que lo que deseen si el canal le gusta si no le gusta si yo siempre estoy buscando diferentes variables porque el que repite lo mismo nunca aprende y una idea es el cambio el desarrollo de la humanidad muchas gracias vamos a seguir estos es otro proyecto un control para trabajar la pcb las placas de cobre cuando ustedes hacen su circuito impreso necesitan ponerlo al tratamiento químico para que se quede el circuito impreso entonces hay gente que yo sé que lo usan rudimentariamente por los recursos lo usan con la mano está prohibido recuerden usar caretas tratamiento químico es es perjudicial para el hombre humano tanto de ataque es cancerígeno recuerden que no todos todos los que desprende gases eso el ser humano no puede recibirlo por tanto y demás tienen que protegerse esto es un equipo una bandeja controladora que aquí usted echa en el tratamiento químico para la placa psv y es capaz de controlarlo con este display que ya lo hice uno en la máquina de enrollar transformadores hecho con arduino ese mismo modelo lo voy a utilizar ahora aquí para este motor un solo motor para controlar el agitamiento un agitador del tratamiento químico de la placa psv un display fíjense como podrán ver ya eso está hecho ya para que aquella productora no me pregunten ya esto está hecho ya nada más lo que voy a hacer es controlar un motor fijo y una bandeja que la tengo aquí más agregarle una termoresistencia para controlar la temperatura de tratamiento químico también va a tener una resistencia pegada por abajo en forma de un pegamento una resistencia que las hay que se pegan al frasco y entonces se va alimentar con 24 volts y este display lo que hace es controlar la la velocidad del motor del tratamiento que fijan aquí la velocidad fíjate que estar esto reset reset de display pausa comienzo de abajo para arriba de acuerdo y aquí usted regula la velocidad on off encendido y apagado que ustedes están viendo bien y esto aquí la placa psv déjenme enseñar una de las placas una placa pero bueno esto es para que vean miren las placas una psv que está la voy a explicar también está la hice esto es otro tutorial más explicado yo sé que ya lo subía pero quiero explicarlo más para aquellas personas que empiezan esto es un protoboa sencillo para probar componentes mírenlo ahí sencillo lo mismo que estaba explicando yo en el próximo tutorial pasado después eso es otro tutorial y así digan si les gustó este pequeño tutorial de proyecto recuerden que esto es un canal de proyecto de ideas esto es que esté en este canal es que le guste este canal que aprenda con alemania light no es un canal no es un canal de nada de ideas es de ideas de electrónica solamente para electrónicos nada más que le gusten y aquellos jóvenes y niños que le gusten la electrónica eso tiene que nacer estudiar como el médico estudia también muchas gracias a todos bendiciones para toda la familia recuerde de suscribirse darle like al vídeo compártelo en todas las redes sociales porque siempre hay jóvenes que no necesitan y quieren aprender están buscando recursos como aprender cualquier idea recuerden que cualquier idea es el desarrollo de la humanidad yo pongo ideas yo sé que las ideas valen mucho hay personas que están copiando yo agradezco pero recuerden que siempre respetar los derechos de autor es lo principal respeten los derechos de autor porque entonces están violando no le dan valor a la persona y hay que tener mucha fe muchas gracias